¡Hola, hola! Sí. ¿Por qué no puedo ver? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Felicidades! ¡Oigan! ¡Qué gusto verlos! ¡Qué gusto! Siempre hemos estado aquí. Que no quede duda. Que no, que no. Que no, sí, completamente. Exactamente. ¿Cómo se sentía la gente? ¿Ya estarían escuchando ahorita el tema? ¿Tú crees que no? Pues si ya lleva un par de horas allá afuera en las radios. Me estaban contando hace ratito que lo estrenó Radio Disney. Así en todas sus estaciones en toda Latinoamérica. Lo empezaron a tocar hace un par de horas. Exa FM en nueve países diferentes. Radiomix en Brasil. Univisión Radio en todo Estados Unidos. Los 40 allá en España. O sea, lo escucharon por todos lados. Y bueno, ya hace un ratitito salió en las plataformas digitales. Con toda nuestra gente de Spotify, de Apple, de Deezer, de Amazon, de Tidal, de Claro. ¡Qué increíble! Después de 12 años, ¿lo pueden creer? No, bueno, es impresionante. Yo estoy muy emocionada, la verdad es que sí. Y aparte que la canción me gusta tanto que ya era algo que queríamos compartir desde hace mucho y se me hace increíble volver a tener la posibilidad de estar así, juntos, con un tema, con toda la gente que es parte de esto. Nuestros cómplices que han sido siempre los que han estado estos años y que la verdad esta canción es para ellos. Es para ustedes. Al final, es una canción que es con toda una dedicatoria para ustedes al 100% y qué emoción. Muchas gracias por hacer algo tan bonito de esto. Porque al final ustedes son los que nos motivaron a hacer esto. ¿Están de acuerdo? O sea, de ahí se empezó a aprender esta idea y ha sido muy express, pero ha sido con mucha intensidad y amor. Ahí está. Ya, por fin. Oye, yo creo que les van a dar un regalo muy grande a la gente hoy porque por primera vez los van a ver juntos a todos ustedes después de tanto tiempo. Sí. Les aviso que no están conectados todos literal porque Anaís está grabando canción, ya se conectó hace ratito, está grabando una canción para los ensayos y Cristian literal está grabando una escena ahorita, como Maite hace ratito seguro estaba y Christopher está en el estudio también. Porque luego nadie nos cree que ustedes son personas tan ocupadas. Nadie lo cree. Nadie lo cree. Mi mamá el otro día me mandó un mensaje que me dio mucha risa, que es un meme que decía y contesto nueve días después los mensajes y se enojan. Así. Te acabo. Yo ya siempre trato de contestar, digo, lo más decentemente posible, antes posible. A mí también me regañaron muchas veces de, oye, ¿cómo quieres que te ayudemos si no contestas? Y yo, bueno, pues es que... Es que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, es difícil. Claro. Sí, exactamente. Pero hacemos lo mejor que podemos porque hasta Maite lo dañó hoy. No, yo no lo regañé, solo le dije, mire, pues espérense. O sea, es muy estresante esta situación. Les dije, oigan, bueno, los martes van a ser los días que va a ser más factible que pueda ser actividades. Entonces, de repente a mí en la producción me avisan ayer que teníamos que hacer una sesión de fotos, teníamos que hacer algunas cosas hoy que implicaban, pues, todo un día de trabajo. Y de repente Memo me manda así un plan así de dos horas que era imposible para mí hacer. Y le digo, Memo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago si no puedo? Porque no voy a poder. O sea, estoy haciendo otra cosa. Y al final lo logramos. Logramos un ratito de lo que se planeó. No todo, pero logramos algo. Y así. No, estuvo increíble. La verdad es que estuvo increíble. Pero no fue regaño, Memo. Hasta le dije, ya no me quieres, Guillermo Rosas. Porque le dije, amigo, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Y el link dónde está? Pero claro, yo venía en el rush de esto, lo otro, llega, conéctate, métete la entrevista, regrésate. Entonces, claro, estaba así de estresada. Pero ya, ahora no. Ahora estoy emocionada y feliz. Oye. Bien. Sí. Y sabes, ahora en lo que se conectan, Cristian y Ani, creo que sería buen momento para que entre nosotros le explicáramos a la gente todo esto de cómo pueden ser parte del show. Como que hay mucha confusión con los TikToks que hemos estado subiendo, etcétera. Y, bueno, ustedes ahorita lo dirán con sus propias palabras. Pero nada más quería explicarles que Maite subió un TikTok, un post, de donde pueden sacar el audio original, el karaoke. Y entonces ahí se meten al TikTok de Maite, sacan el karaoke, y ya, pues, pueden cantar ese pedacito de la canción como ustedes quieran. Hay diferentes maneras de que lo saben hacer en TikTok. Y luego TikTok tiene un algoritmo especial donde va a escoger a 600 personas que lo hayan hecho para podernos dar esos videos para nuestra transmisión virtual. Pero no son con los challenges bailando, ni de señas, ni nada. Es con la gente cantando. Sí. Claro. Tienen que cantar. Sí. Tienen que cantar. Exactamente. Que canten con nosotros esa canción. Exactamente. Y que estemos todos juntos en ese momento del show y que de esa forma puedan estar presentes. Porque vamos a extrañar mucho poder verlos físicamente. Y el ganador se va a ganar un viaje redondo. Me está riendo mucho. Dice, ya, Anaí, conéctate, por favor. Ya le escribí que ya estamos aquí. ¡Ani! ¡Conéctese! ¿Dónde estaban ahí ahorita? Les voy a presentar a la queridísima Míacol. Ah, no, no es Míacol. Ajá. A ver. ¿Ya contestó? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ani! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué guapa! ¡Los amo! ¡Hola! ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¡Ay, Cris! Aquí como loca. Esto de ser mamá es una gran tarea. No, no es cierto. Estoy... Estábamos, este... Estaba grabando unas sorpresitas, que ustedes ya saben. Pero todo es una locura porque como tengo que grabarlo aquí en casa y entonces encerrarte en un baño o en un cuarto y mis hijos gritan y son bebés y a veces lloran. Y entonces es una locura porque... porque no siempre... digamos que mi casa no es la más silenciosa de todas. De repente yo estaba grabando y se oyeron unos pequeños gritos de un bebé. Pero todo bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué sientes, Anaí? ¡Malte Perroni! Estoy emocionadísima. Espera, es que quiero ver esto así. Estoy emocionadísima. ¿Ustedes? Yo también. ¡Qué hermosura! Todo. Volverlos a sentir tan cerquita. Volver a... A esta locura. A este... A este latido del corazón, ¿no? Que es... Solo pasa cuando estamos juntos. ¿Y dónde está aquel otro? Grabando. Va a llegar en algún momento a meterse porque está... Está terminando de grabar. Está en el foro. Muy trabajador, Cristian Chávez. Vamos a esperar. Seguramente era su última escena. Dijo, ahorita me conecto terminando esta escena. Y la están repitiendo, repitiendo. Sí, 40 veces. Sí. Ahí está Cristian Chávez. Lo estoy viendo. ¿Está? ¡Eso! Cristian Chávez. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Hey! ¡Saludos! ¡Cris! ¿Estás en llamado todavía? Ya terminé, pero no los quiero dejar esperando. Entonces me voy a quedar aquí en el camerino tantito para platicar con ustedes y con la gente que nos está viendo porque ¡qué emoción la canción! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué emoción! Sí, mucha. Ya estamos allá afuera. Falta que nos cuente, Ani, qué sintió cuando escuchó la canción por primera vez. Sí, la vez pasada no nos dijo. No, pues lloré, lloré, lloré y lloré. Igual que todos. Yo creo que a todos nos llegó al corazón durísimo. Es una canción que nos describe, que describe el corazón de cada uno. Y también el de muchos de ustedes que están ahí atrás. Yo sé que es una canción que nos vamos a dedicar siempre. Y quiero decirles gracias, gracias May, Cristian, Cris, Guillermo, gracias, gracias por hacerme parte de esta celebración. Gracias porque para mí es un honor compartir con ustedes tiempo, espacio, escenario. De verdad, para mí es un honor. Los llevo en el corazón siempre y les quiero dar las gracias por hacerme parte de esto tan especial. Gracias, gracias. Ay, Flaca. O sea, gracias a ti, gracias a todos. Al final todo esto está siendo tan hermoso y tan bonito poder vivirlo juntos. Qué hermoso. Qué bonito. O sea, lo bonito es que podemos coincidir, que aquí estamos. Gracias a ti, Ani, a Guillermo, a Cris, a Cristian, todos, todos. Y a toda la gente. No, y sobre todo a la gente. A la gente que sigue ahí. Sí, yo creo que eso es algo súper bonito y creo que no sé si hablaron de eso, pero creo que parte de lo más padre de la canción es ese mensaje de decirle a la gente que a pesar que era lo que hoy platicaba para una entrevista, que a pesar de que muchas veces la música no está disponible, la novela no la volvían a repetir de pronto en algunos lugares, la gente lo buscaba o lo sacaron de pronto de Netflix, la gente lo buscaba por YouTube, tenía grabados, este, canciones, los, o sea, discos se los pasaban entre ellos. La verdad es que la gente buscó la forma de sentir ese amor que les daba RBD, la música de RBD. Entonces, la verdad es un honor que la gente siga aquí, que la gente se acuerde tanto de todo, de todas las canciones y que nos estén escuchando una vez más. Y con esto que es algo, híjole, un regalo para todos nosotros. Lo que estamos ahorita en nuestro chat es un regalo al corazón lo que nos estamos dando. Yo creo que es hermoso en un tiempo tan difícil, tan duro, en un año que nos ha azotado a todos, que nos ha tratado tan mal, que tanta gente ha perdido seres queridos, que estamos todos pasando por mucha ansiedad, miedo, por supuesto, dolor, tristeza, muchas cosas que nos han llevado, pues, como a tocar fondo, ¿no? Y de una forma, de una forma muy triste. Creo que esto es como un regalito al alma, un apapacho, un, un, aquí estamos juntos y estamos juntos para cerrar este año que nos ha tratado tan mal, de una forma hermosa, unidos, como siempre, siempre debemos estar unidos, porque nosotros sabemos que juntos somos muy fuertes, pero juntos con los que están allá del otro lado, todos juntos. Y no importa el tiempo, no importa la distancia, no importa todo lo que ha pasado, las arrugas, todo lo que ya tenemos, no importa. Siempre vamos a ser mucho más fuertes juntos. Oigan, ¿y saben qué también hoy estaba pensando? Justamente me preguntaban de este tema, de que sí, extrañábamos a Dulce y a Poncho, que yo lo decía, obviamente los extrañamos, pero algo que yo también creo que hemos descubierto es que antes nosotros decíamos, cuando estábamos más chavitos, o sea, hace dos años, este, que, sí, ayer, que, que RBD no era RBD si no estábamos los seis. Y creo que nos equivocamos, porque RBD es la música, no somos ni siquiera nosotros, y creo que eso lo ha demostrado la gente. La verdad es que yo me acuerdo que antes decíamos eso, es que RBD, si no estamos juntos, no somos RBD. Y después yo me di cuenta con todo esto del lanzamiento de, 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 de la, de la música de RBD, que realmente nosotros no somos lo importante de RBD. Lo más importante de RBD es la música de RBD. Entonces, obviamente que nosotros extrañamos muchísimo a Poncho y a Dulce, pero es, es una, es un momento de celebración que es una oportunidad, como lo decía Sani, no la podemos perder, no la podemos perder ni nosotros, ni nadie, o sea, creo que es algo. Pero oigan, también esto es un tributo a ellos, porque también los vamos a honrar y a recordar, y vamos a honrar todo lo que nos hizo ser y lo que somos hoy, porque todos somos en parte, gracias a eso tan maravilloso que hemos tenido. Entonces, que sepan, que sepan, porque lo saben, yo sé, pero que sepan que los vamos a honrar y que los vamos a extrañar y que los vamos a celebrar, porque de eso se trata esto, de puro, puro, puro amor. Y pura celebración, porque las nuevas músicas, ¿qué tal, Anai? O sea, las nuevas músicas. ¡Crito, qué tal de las nuevas músicas! No, en los nuevos arreglos están impresionantes. Sí, están espectaculares. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Eh? ¡Cristofer! ¡Está durmiendo, Cristofer! ¿Qué pasó? ¡No vamos a dormir más, Cristofer! Es que se frisea mi cámara. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tonto, tonto! No, la verdad, sí, estoy escuchándolos, es, son tiempos fuertes, la verdad, todo lo que se está viviendo y, y, o sea, no imaginé todo lo que iba a pasar, que íbamos a terminar lanzando un tema llamado Siempre He Estado Aquí. Es muy fuerte, como que se acomodó todo, como si el universo lo hubiera puesto así, tal y cual está sucediendo todo. Y como decían ahí, pues es un tributo también a, a, a Ponche, a Duly, a todos los seguidores. Y como dice Cris, también, pues es la música. Gracias a que se liberó el catálogo, pues estamos haciendo todo esto. Entonces, como que todo se empezó a alinear. Definitivamente, sí. Y yo algo que también creo es que nosotros siempre, por muchos años, dijimos que ellos sean el séptimo RBD. Pero ahora también con todo esto que se ha dado y con, con lo que al final decidimos hacer nosotros cuatro, sí me di cuenta de que el RBD más fuerte son ellos. O sea, ustedes son el RBD más poderoso y más importante y el más fuerte porque sin ustedes no sucedería nada de esto. Entonces, el séptimo RBD está aquí en primera fila hasta adelante y es al que nosotros le aplaudimos porque es al que le agradecemos que nos haya dado este regalo tan hermoso y nos haya permitido encontrar en este momento la posibilidad de volver a estar juntos, de cantar juntos, de vivir este momento hermoso que vamos a compartir el 26 de diciembre, de poder volver a recordar con esta nostalgia, con este amor todo lo que vivimos y compartimos. Y nos están dando un regalo gigantesco porque nosotros hemos estado cerca, hemos estado en momentos de nuestras vidas, en todos estos años nos hemos acompañado, nos hemos encontrado, de pronto nos hemos distanciado porque naturalmente la vida va pasando y ha habido siempre un amor muy grande, pero siempre lo decíamos, los seis somos estos juntos, como bien decías, Cristian. Y al final, sí, lo somos y RBD es RBD con Dulce, Poncho, Anaí, Cristian, Christopher y yo, pero el RBD más importante me ha quedado claro que son ustedes porque de verdad, si no se hubiera dado todo lo que se dio con toda la liberación del catálogo y la música en las plataformas, no nos hubiéramos dado cuenta de todo ese amor que sigue existiendo, que si a lo largo de estos años se ha hecho siempre presente y nos han acompañado, tan grande todo lo que se dio y todo el movimiento y toda la respuesta que no pudimos evitar sentir, sentir junto con ustedes y decir, ya, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo nosotros cuatro, los que queremos estar y vamos a disfrutarlo con todas las personas que quieran estar y eso está pasando y está siendo una realidad que nunca imaginamos. O sea, todavía en diciembre del año pasado, no lo van a creer, pero estuvimos juntos, los seis, platicando, cenando, abrazándonos, disfrutando de estar juntos y de verdad no hablamos de un reencuentro, o sea, es en serio que no lo hicimos. No estaba planeado, ¿no? No estaba planeado porque podría parecer como estratégico y no lo es. Estábamos realmente compartiendo y estando juntos y no sabíamos lo que decía. Algo que dices, Mike, que es muy importante también, que por cierto es ¿por qué estás tan preciosa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué más! ¿Qué me dices, Jorge Carmosa? No. Yo estoy embobada, les tengo que decir que yo soy como que la fan número uno, ¿se dan cuenta? Los veo y me emociono y quiero gritar porque ahí están todos. ¡Ay, yo te doy! ¡Sí, ya! Perdón, es que me estoy cambiando porque la cama de vestuario ya se tiene que ir, no se hagan. Oye, pero algo que es muy importante que ahorita May dijo, estamos los que, los que, obviamente los que queremos, pero también los que pudimos, ¿no? Yo creo que. Pásale, mi amor, pásale. Pues en el caso de Dul, seguramente lo sabemos, pero en este momento la teoría de su bebé y todos estamos confiando antes de que llegue su bebita hermosa y le vamos a dar todo nuestro amor y todo nuestro amor. Todas las bebidas del mundo. Ya le tengo una sorpresita, pero no digan porque luego se van a quedar, pero ya van a ser y porque es otra bebita, el bebé, así como mis hijos, como el hijo de Poncho, como próximamente, no se sabe en la vida, pues a quién le toque seguir, pero son bebés que vienen, que vienen, que vienen a salvar este mundo, ¿sabes? Y creo que siempre donde hay un bebé hay demasiado amor, demasiada bendición y yo en lo personal se los digo, sé que en cualquier otro momento ella hubiera estado aquí, pero la vamos a honrar, la vamos a celebrar y lo mismo a Poncho que está dedicado a otras cosas y que, y que se vale, se vale no querer participar, pero también se vale quererlos honrar, así como queremos honrar cada canción, cada segundo que vivimos juntos y, y sobre todo el honrar que hoy estamos aquí, que estamos sanos, gracias a Dios, que estamos, que estamos vivos, que estamos juntos y que, y que lo que decía, y lo repito, que este año que ha sido tan duro, lo terminemos de una forma hermosa y con esperanza de un nuevo mañana, de la luz al final de este túnel tan largo que hemos, que hemos pasado todos, ¿no? Uf, sí, sí, ha sido un año muy dual, ¿no? O sea, ha sido un año lleno de validades incertidumbre, vulnerabilidad, al mismo tiempo de pronto suceden cosas como mágicas que te hacen seguir teniendo ilusión y esperanza y dices, guau, esto sucedió de verdad, no lo puedo creer, gracias. Y de pronto también al, al, al ir viviendo en el día a día todo lo que hemos vivido en este planeta, en donde yo creo que por primera vez en la historia hemos vivido todos algo simultáneamente en cada país y en cada rincón del mundo y podemos sentir esa vulnerabilidad y esa fragilidad y te das cuenta de lo importante que es vivir en el presente porque realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Y ayer en una plática un amigo querido, Cristian de la Fuente, me decía, es que, o sea, la vida de verdad la vivimos siempre pensando en el futuro, 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 pero nunca pensamos que el futuro no sabemos si va a llegar. Nuestra realidad es este segundo, este momento y este segundo y esta fracción de vida que estamos viviendo y hay que disfrutarla al máximo y es verdad. Entonces, bueno, creo que les hago todo esto, ¿no? Cuánto, de pronto vemos, yo por ejemplo, ustedes lo saben, yo era Doña Planes, yo planeaba y el lunes esto, en un año hacemos esto y el jueves esto y en un mes, o sea, bueno, mi hijo no le puedo ni bautizar ni nada, ni cortarles el pelo, vean mis uñas, o sea, ¿cómo te explico? Nada, pues sí, llega un momento en el que te cuentan las cosas realmente importantes en la vida. Las de Cristian están divinas. Están negras. Nada, de aquí sigo en la rata. Pero bueno, este, no, pero es parte de, pues obviamente, cuidarte para cuidar a los demás, cuidar a nuestros papás, abuelitos quienes los tienen, en fin, a lo que voy tal vez es algo muy tonto, pero entrando al tema importante es eso, cuánto hemos entendido y aprendido que solo tenemos aquí y ahora. Se acabaron los planes, se acabaron los, ¿no? El siempre tratar de tener el control, porque esto nos vino a enseñar que no tenemos el control de nada. Pero lo que sí creo que podemos tener el control es sí, pues sí, de cuidarnos y cuidar a los demás, de ser un poquito más empáticos, de ser un poquito más conscientes y de, de verdad, cuidarnos, cuidarte, ¿no? El uso, el tapabocas, el, tantas cosas que, que a lo mejor parecen ya tan, nos tienen hartos todo el día oyendo eso, ¿no? Pero, pero de verdad, de verdad, solo creo que sí podemos hacer una, una diferencia si nos empezamos a cuidar más y a cuidar más a los demás. Porque si no, pues esto nunca se va a acabar, ¿no? Y todos queremos que se cabellitos, quienes tienen hijos chiquitos me han de entender, es, es muy duro ver que tus hijitos, en mi caso, tres años, mamá, soñé que iba a la escuela y veía a mis amigos, ¿no? No, ya. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Y ya no sabes qué inventarle y qué hacer para que cada día sea hermoso y cada día sea diferente, cuando la realidad es que, pues no sabemos cuándo va a cambiar esto, ¿no? Entonces, cuidémonos. Vemos a tanta gente en bodas, fiestas, viajes, tal. Bueno, sin cuidar, pero tratemos de cuidarnos un poquito más para cuidar a los demás, ¿no? Sí. Ya no. Pero no se acuerdan, no se acuerdan que, o sea, realmente cuando empezamos a platicar todos, los seis, fue por, por primero porque queríamos saber cómo estábamos, ¿no? Que creo que también es algo que justo hablaba hoy con uno de los directores y que decía esta parte humana que nos hizo volver a, no sé, mandarle un mensaje a alguien que a lo mejor habías dejado de hablar, conexión o valorar esta parte de la familia. Y creo que a nosotros también nos hizo valorar esta parte de nuestra familia, de lo que es RBD y de lo que puede cambiar algo como la canción de Sálvame, ¿no? Para las personas en estos momentos. Entonces, creo que es muy bonito. Creo que todos teníamos un poco como, no, no va a haber reencuentro, porque no es un reencuentro, pero estábamos un poco con, no, no vamos a volver a subirnos. Y de pronto nos dimos cuenta, como dice Sani, que la vida así, o sea, y como dice May y Cristian de la Fuente, que tiene toda la razón también, que en cualquier momento te puedes ir y al final no celebramos, ¿sabes? O sea, dijimos, bueno, y si lo dejamos en unos meses o bueno, y si lo hacemos el próximo año. La realidad es que, señoras y señores, no sabemos el próximo año, o sea, porque todo el mundo, no sabemos si vamos a estar o no. Entonces, creo que hay que tomar. Mañana. Bien, sí, ahora. No sabemos nada. Pero ya, Maite, no te vayas tampoco a tanto. Ahorita. Ahorita. Ahorita, bye. No, ya. ¡Ay, te amo! Bye. Esto es verdad, perdón, perdón, no es cierto. Y luego, algo que yo les puedo decir que noté en común en todos ustedes es que era una buena oportunidad para darles a sus fans algo después de un año tan difícil. Y como que en ese aspecto todos ustedes coincidieron, todos querían hacerlo, porque los une esa fuerza. La esperanza de sonrisa, de alegría, ¿sabes? Todos estamos, nos surge un abrazo, nos surge una sonrisa, ¿no? Es como, uf, yo creo que eso, el regalárnoslo y regalárselos para nosotros es guau. Por eso se los dije y se los repito, gracias. No, y el chavo rucazo, nos dio también el chavo rucazo. Justo, justo, es buen momento, miren, justo es buen momento para enseñarles esta imagen. Que es cómo van a poder estar los fans en el show. ¿La ven? Nadie nos... Bueno, mientras voy a alargar. Ok, hola. No te voy a decir nada mal. Les estoy poniendo ahorita... Oigo los gritos de Manu hasta acá, que me da terror que entre y nos arme un tango aquí. Ay, que entre, que entre. Ya lo estoy oyendo. ¡Mi mamá! Ah, bueno, ok, les miren, les estoy enseñando aquí una imagen exclusiva para todo el público también, de cómo van a poder ser parte del show. Entonces, todos estos videos que van a poder subir a TikTok, cuando aquí mis amigos estén cantando en el escenario, los van a poder ver enfrente de ellos. ¡Uf! Es que está increíble esa dinámica. Es que está increíble. Sí, ya. Así se va a entender un poquito más por qué queremos esos videos. Porque así los vamos a tener con nosotros cantando la canción. Está padrísimo. Oigan, no se ve nada. ¿No ves nada, Dani? Es que llega un poquito retrasado el, el, pero ya, ya se ve. ¿Verdad? Entonces yo. Yo como estoy en Estados Unidos, acá hay muy buena señal. Algo le pide más a variar. Cristian Chávez. Es que el internet es muy rápido, ¿eh? Que se pongan las filas en México, no sé qué está pasando. Por favor, hagan algo ya. Bueno, pero ya. Señor Slim, por favor. Oye, pues, qué padre, la verdad. Gracias a todos ustedes por darle a tanta gente tantas sonrisas y tantas emociones con la canción. Yo lo he visto desde, y ¿saben qué? Una generación de mucha gente joven que ahora son ejecutivos, que trabajan. Lo noto, bueno, tú lo han visto en las escuchas con las plataformas, con las estaciones de radio. O sea, hay gente que ahora está a cargo de cosas muy importantes en la industria de la música y que crecieron con RBD. Y hay gente que ahora nosotros le decimos en los negocios normales de la música, oye, que te presento esta canción para que la pongas. Y ahora es, guau, es RBD, guau. Y salen corriendo como. Eso es increíble. Como fans, porque hay mucha gente en la industria que creció con el movimiento rebelde y está padrísimo que ver que se emocionen también. Oiga, ¿y ya dieron la primicia? ¿Cuál? Que va a haber un video musical. ¡Ah! ¡No, Cristian! No habíamos dicho nada, pero ya lo dijiste muy bien. ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Cristian se queda volcado. Sale la próxima semana. Vamos a dejarlo abiertos. No hay que decirles el día. Ok. Todo el mundo está esperándolo. Pero la próxima. Lo que sí les voy a decir es que en un ratito ya les voy a subir mi video. Que tardé, pero porque estábamos inventando el pasito. Pueden retar a que se lo aprendan y hagan el pasito. Eso. Venga. A ver si es cierto. Oye, pues gracias de verdad a todos por estar aquí dándoles. ¡Ay, ay, ay, ay! Quise cerrar con la canción. Sí, que la escuchen todos en Spotify, en Apple, en Deezer, en Amazon, donde quieran. Están padrísimas todas las playlists en las que lo pusieron. También tienen una foto nueva de ustedes. ¿Saben cuánta gente se moría por ver una foto de ustedes juntos? ¡No, me moría! Yo la quería ver también. Dije, ¿eso cómo va a ser? ¡Ay, los amo mucho! ¡Ay, yo los amo! ¡Qué emoción! Bueno, oigan, yo ya me tengo que ir porque se me van a cerrar aquí. O sea, que van a quedar como, 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 Dios los cuide, los amo mucho. La enseñadora viviendo en tu foro. ¡Exacto! ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Los amamos, chicos! ¡Disfrutan la canción! ¡Esperen el video! ¡A la próxima! ¡Los amo! ¡Felicidades a todos, Christopher Uckerman! ¿Quieres aportar algo antes de lo que dijimos? Ya sé, Christopher. Eres un poquito hasta atrás del salón y nunca dice nada. Lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando. Muy contento, la verdad, de que la gente escuche este tema tan emocional. Lo estaba pensando hace rato. ¿Cuántos seguidores no estarán sintiendo la rola ahorita, as we speak? ¡Qué fuerte! Muy fuerte, muy fuerte. Cantan hermoso, los amo. ¡Ay, ya! ¡Tú también! Todos. La verdad, está bien padre la canción. A mí me emocionó hasta el alma. Y me da mucho gusto que ya la puedan conocer todos y que la escuchen y ojalá que les guste tanto como a nosotros. Estamos muy emocionados, la verdad. Y nerviosos, ¿no? No sienten nerviosos. Oigan, no quieren cantar el Sálvame con este corazón. ¿Me pueden enseñar algo? A las tres. ¿Quieren o no? ¿Qué cosa? Todos juntos. ¿Juntos cantamos esa parte? Venga. Una. No se oye tarde, ¿eh? No. No. Bueno, cuenta. Una, dos, tres. Sálvame con este corazón. No, claro que no hay tiempo. No, no. Se les pasa todo. Bye. Bueno, pero lo hicimos con... Bueno, cada uno aparte. Empiezo. Nuestras partes. Vamos a cantar nuestras partes. Sálvame con este corazón. Tan solo enséñame un poco de tu amor. Y solo quédate en silencio que aún hay tanto por contar y hay canciones que nos quedan por cantar. ¡Cristofer! ¡Cristofer! Volver a sentir lo que me enamora, lo que no se olvida. Aunque pasen las horas. Siempre están aquí. 16 de diciembre, chicos, era para ser. ¡Yay! ¡Compren su boleto! ¡Venga! ¡No, ya! ¡Bye! ¡Los amo! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Los amo mucho! Ya, Cristian, bye. Bueno, bye. Los amo. Besos. ¡Vaya a todos! Bye. 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 Bye.